Vamos a hablar ahora con Brisa Martínez, que es estudiante de la Escuela Número 10 de Diamante, David Emiliano García. Ella es compañera de Jimena Molina, que necesita un tratamiento médico oftalmológico para poder recuperar su visión. Está con nosotros ahora Brisa en Comunicación. ¿Cómo estás, Brisa? Buenos días. Buenos días. Muy bien, bien. Bien, muy bien. Contanos qué es lo que están haciendo, qué es la campaña que están llevando adelante ustedes. Bueno, nosotros estamos llevando por este momento una rifa solidaria, la cual estamos haciendo al beneficio de Jimena, que estamos sorteando 7 premios por el momento y estamos organizando la próxima que va a ser el 18 de abril. Porque ustedes están recaudando fondos para que Brisa pueda operarse. Para que Jimena pueda operarse. ¿Y por qué? ¿La obra social no le cubre la operación? ¿Cuál es la patología que tiene? No, Josped le rechazó la autorización para ser operada. Por lo tanto, Jimena no tiene fondos para pagar esta operación. Entonces, por lo tanto, nosotros decidimos ayudarla a operarse. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué enfermedad es? Lo que Jimena tiene se llama queratocono, que es una enfermedad de visión. A medida que pasa el tiempo, a ella la córnea del ojo se le va deformando hasta quedar como un cono. Y si ella llega a ese punto, puede llegar a perder la vista completamente. Brisa, ¿y qué edad tienen ustedes? Simena tiene 19 años y yo tengo 17. Están terminando la escuela secundaria. ¿Con quién estás ahí? ¿Quién te acompaña? Estoy acá con Jimena. Ah, Jimena. Y estamos con... Ah, perdón, yo no sabía, perdón. Y a ver, ¿podemos hablar con Simena? ¿Sí? El tema que por eso estaba hablando yo porque no se animaba. Ah, bueno, bueno, no, todavía no quiero molestarla. Pero la cuestión es, el IOSPERS les rechaza la operación y tienen que pagarla. ¿Cuánto cuesta la operación? Alrededor de 140.000 pesos, sin contar los gastos de que ella tiene que pagar de clínica y pasajes con la madre y todo. Claro. ¿Y dónde se operaría? En Buenos Aires. ¿Y por qué no aquí en Paraná o en algún otro centro más cercano? ¿Tiene que ser en Buenos Aires? No. Están viendo el tema de la operación en Paraná, pero por el momento hasta ahora es desbuenoso. ¿Qué pasa si no se opera, Jimena? Voy a llegar a quedar ciega completamente. ¿Esto afecta a los dos ojos? Sí, los dos ojos han afectado. ¿Y han recibido alguna colaboración además de ustedes? ¿Alguien más les está acompañando en esto? La familia de Jimena también está organizando otra rifa. Y bueno, hasta ahora somos nosotros solamente los compañeros de sexto año. Y bueno, tenemos la ayuda de los profesores que nos están comprando los números. O ellos se están llevando también a otras escuelas a vender allá los alumnos, profesores. Lo que pasa es que es mucha plata para juntarlo solamente con rifas. Son 140.000 pesos, 144.000 pesos. Ahora, ¿de parte del Estado Municipal, ahí el Intendente de Arrichón, alguien más? No recibió ninguna ayuda, fue rechazada por el Estado Municipal, no recibió ninguna ayuda. Por un poco. Entonces, lo que había hecho la madre de Jimena fue que había publicado el CBU de ella, pero no estaba recibiendo ninguna ayuda. Así que yo vi esa publicación y le dije a Jimena de ayudar haciendo esta rifa que estamos haciendo. Y este hecho de que ahora se haga público seguramente va a servir para que otra gente también pueda darles una mano. Decime, ¿tienen una página, un perfil de Facebook, de Instagram, algo por donde conectarse con ustedes? ¿Tenemos el número de celular para conectarnos con WhatsApp? ¿Sí? ¿Quieres decirlo? 343-480-7800. ¿Qué es mi número? Y después está el número de Jimena, que no sé si te lo compré. Pero con el tuyo está, vos podés ser el nexo entonces para poder ayudar y que la gente que pueda dé una mano. Y los que compran la rifa naturalmente tienen que estar en diamante. No, últimamente estábamos recibiendo, nos están comprando en diamante, me contacta gente de habla protestantes que me piden números para llevar para vender allá. Qué bueno. Y en Crespo también tenemos números que van a dejar una compañera y así que hasta en Crespo hasta ahora tenemos números allá también. ¿Cuánto cuesta la rifa? Esta rifa que estamos haciendo que se sortea el primero cuesta 100 pesos en número y la que se va a sortear el 18 van a ser dos números por 150 pesos. Bien, es bueno esto. Ahora, fíjate vos que a esta edad ustedes deberían estar planeando el viaje de estudio, tal vez, y no haciendo una rifa para recaudar fondos para una compañera que necesita operarse, ¿no? Es muy loco esto que está pasando. Nosotros pensábamos que íbamos a tener tanta movilidad con la rifa, pero la verdad es que estábamos sorprendidos nosotros porque no sabíamos que iba a llegar a tanto. Y hay gente que nos está haciendo donaciones porque hablamos con un chico de una radio de acá de diamante. Y no, están llevando plata, no están donando dinero sin querer llevarse los números de rifa. Qué bueno. Así que... Eso es maravilloso porque habla de la solidaridad de siempre, de la gente que aunque no la conozca, a Simena quiere darles una mano para lograr este cometido. En el que me parece a mí que también hay una desconsideración, por lo menos de parte del Estado. Porque estamos hablando de una cirugía funcional, no es una estética. Ella necesita ser operada para poder seguir viendo. Y en este caso la obra social debería estar acompañando, por lo menos dando una respuesta, aunque no sea total parcial. Qué cosa que no está ocurriendo. Pero bueno, desde aquí, desde el medio, hacemos lo posible desde Canal 11, que llega naturalmente a Diamante, para que todos los que puedan colaborar lo hagan. Y a ver de qué manera podemos nosotros también ayudar, de otra forma, para que este caso se haga público. Y la respuesta y la solución al problema de Simena llegue pronto. Y ojalá que ustedes puedan también empezar a pensar en una resolución mucho más fácil que toda esta campaña que están haciendo. Brisa, muchísimas gracias. Muy amable.